Es que los Príncipes J se van, pero Iker se queda. Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Bueno, es un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido el principio a fin. Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Sara, qué grande es este capitán, qué grande es este capitán. Sabía que iba a hacer algo.